Pues muchas gracias por venir, les agradezco mucho que estén por acá, me llamó mucho la atención que se inscribieron 110 personas, creo que sea el miro para que más se han registrado, porque generalmente lo pongo en 70 y se inscribe en 50, 60, pero cuando llegamos a 70 luego lo subí a 80, se volvió a llenar y lo subí a 100 y se volvió a llenar y lo subí a 110, a ver cuántos finalmente llegan, pero bueno, esperemos que, bueno, esperemos que, bueno, el contenido del día de hoy les llama la atención, les sirva. ¿Quién no está usando aún Kubernetes? ¿Quién no? ¿Quién todavía no? ¿Quién está usando Docker ahora? Ok. Entonces hay poquitos que no tienen todavía mucha experiencia con contenedores, ¿no? La sesión pasada, Juan Carlos nos compartió una charla muy interesante, hace acerca de cómo crear contenedores desde cero, de hecho yo al principio me tuve una impresión errónea de la charla porque pensé que les iba a enseñar a usar Docker por el estilo, pero realmente su charla me dejó muy impresionado porque para los que vinieron a la sesión pasada, lo que él mostró fue crear con Go desde cero a programar un pequeño engine de containers. Entonces fue muy evidente ver todo lo que tiene Linux, ¿no? Que nos permite crear la tecnología de contenedores, ¿no? Entonces, pues bueno, para aquellos que se lo perdieron, bueno, acá en nuestro sitio web está el material, está el código fuente y la grabación que hicimos ese día para que le echen un vistazo. Entonces, su plática fue muy importante, es muy importante porque justo es una de las, es una primitiva, ¿no? Los contenedores es una primitiva para lo que vamos a ver el día de hoy que es básicamente orquestación, orquestación de esos contenedores. Entonces, pues bueno, échenle un vistazo. ¿Vale? Pues bueno, ahí les dejo la referencia. Otra cosa muy importante, se ve muy mal acá, pensé que se iba a ver mejor. Ese es el proyector, ¿no? Porque bueno, la imagen se ve bien. Lo que estamos viendo acá es el sitio web de la Cloud Native Computer Foundation y ese es el FAQ acerca de, la primera pregunta que ellos tienen es ¿qué es Cloud Native? Entonces, de hecho, justo es el objetivo de este video, Cloud Native México. Entonces, sí me parece muy importante que tengamos muy consciente que es Cloud Native. Entonces, pues bueno, justo aquí en las, es como parte de las, de las razones fundamentales de la fundación y aquí está descrito en esta, en este, en este parte. Adelante. ¿Ok? Entonces, pues bueno, es muy importante nuevamente, ¿no? Que sepamos que es Cloud Native. Entonces, principalmente, bueno, aquí dentro del, dentro del chorro que se avienta, ¿no? Para resumirlo y decirlo de una manera muy práctica, pues básicamente es construir y diseñar software que pueda vivir en los retos que implica la nube pública, principalmente, ¿no? O sea, construir aplicaciones que corran la nube pública tiene, pues, bastantes retos, ¿no? Hay unos desafíos que tenemos que afrontar. Entonces, pues bueno, no es el típico, o sea, llevar software a la nube como lo tenemos on-premise probablemente hacia la nube. Funciona, no digo que no va a funcionar, pero no estamos construyendo software que probablemente pueda estar expuesto a otros riesgos, ¿de acuerdo? A otras, este, a otras, a otras consideraciones que implican correr en la nube. Y sobre todo, en muchas ocasiones, lo que me ha tocado ver con algunos de los clientes que tenemos, también es que muchas veces se subutiliza la nube. O sea, básicamente, toda la aplicación que tienen, correr en su vermeta, lo suben a la nube y diseñarse en la nube. Y no están aprovechando para nada, ¿no? Los beneficios que tienen la nube. Entonces, justo ese es uno de los temas de Cloud Native. No es correr en la nube, sino diseñar y construir software que pueda correr en esos ambientes. ¿De acuerdo? Aquí incluso menciona que puedes correr en la nube pública, privada, o en nubes híbridas. Entonces, de esto, de eso va este miro, ¿no? De eso, de eso es uno de los puntos fundamentales que vamos a ver durante, que hemos estado viendo todos estos meses. Y, pues, hoy estamos regresando como que a lo básico, ¿no? A Kubernetes, ¿no? Al tema de prestación de contenedores. Ese es el tema principal del día de hoy. Y vamos a ver una aplicación práctica. Más a ratito Miguel nos va a hablar de Help. Vamos a ver para qué nos sirve y qué cosas están bien en Help y probablemente qué cosas no están tan buenas, ¿no? Pero bueno, para ir conociendo más, para aquellos que, bueno, que van iniciando. Regresándome un poquito acá, Juan Carlos el mes pasado nos compartió, bueno, hace dos meses, recuerden que este miro es bimestral, él nos compartió este contenido porque él mandó, tenemos, si nos buscan en GitHub, Cloud Native MX, que tenemos un récord que se llama propuestas de charlas, él registró ahí su charla. Entonces, también es invitarlos a que si tienen algo, que consideren que pueda, este, que pueda aportar algo a esta comunidad de Cloud Native, con todo gusto, tener las puertas abiertas. De hecho, es básicamente una de las cosas que queremos incentivar, que la gente, bueno, participe. Entonces, pues, bueno, Juan Carlos lo hizo la vez pasada y, pues, bueno, hace falta más contenido, hace falta que ustedes se hagan escuchar por la comunidad, ¿no? Bien, entonces, para aquellos que ya trabajan con contenedores, ¿no? Que principalmente con Docker, que es como el más común, ¿no? Cuando la gente utiliza Docker, este, pero bueno, la tecnología de contenedores es muchísimo más grande que Docker, Docker no es la única implementación, hay muchas más, pero bueno, es principalmente lo que todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos contenedores, ¿de acuerdo? Si hacemos contenedores, los ensamblamos, diseñamos una arquitectura principalmente de microservicios, que es lo que, bueno, últimamente se ha expuesto demasiado de moda, pues estos contenedores, idealmente, ¿no? Nos sirven para poder mover fácilmente las aplicaciones, ¿no? Básicamente es para transporte los contenedores, ¿no? O sea, porque ya llevan empaquetado su runtime, muchas veces su configuración inicial y básicamente requieren configuración mínima, ¿no? Donde finalmente van a correr en otros ambientes, ¿no? Pero la idea de los contenedores es que estén autocontenidos, que puedan correr casi, casi, este, de hecho, ni siquiera nos importa qué cosa hay dentro del container, el motor de contenedores, pues es el encargado de ejecutarlo, ¿no? Porque ya van listos. Entonces, eso facilita mucho la distribución. Pues bueno, los contenedores al final del día son realmente procesos del sistema, es realmente lo que es un contenedor, ¿no? No es más que un proceso más del sistema operativo, de un Linux específicamente hablando. Y pues la idea es principalmente ser más óptimo en términos de consumo de recursos que una máquina virtual. Más o menos, o sea, sí se logra eso, ¿no? Además del transporte. Lo que implica que probablemente una sola máquina va a correr N cantidad de contenedores. Y muchas veces no es necesario una sola máquina, necesitamos muchas más máquinas para correr esos contenedores. Entonces, pues justo, los principales es, número uno, aprovisionar las máquinas que necesitamos, que requerimos para correr una gran cantidad de contenedores, ¿no? Tanto aplicativos como de infraestructura. Base de datos, si necesitamos una herramienta para concentrar logs, este, analíticos, cosas cuales, sino cualquier cosa que pueda convertirse en un container, pues bueno, necesitamos una manera de, este, necesitamos cajas, ¿no? Físicas o virtuales donde correrlos. Ese es uno de los primeros retos, ¿no? ¿Cómo aprovisionan esas máquinas? Ok. Probablemente ya solucionamos ese problema. Pero ahora viene con la red. ¿Cómo le hacemos, ¿no? Para que esas máquinas, y sobre todo los contenedores, y una de las características que tienen los contenedores, es que aíslan todos los recursos, tanto de compute como de networking. O sea, corren en su propio, bueno, en su propio stack de red, casi, casi, ¿no? Realmente no puedo decir, pero lógicamente pareciera que es un propio stack de red, que se le asigna a cada container. Y tenemos que hacer hablar a esos contenedores. Y muchas veces se tiene que lograr eso sin ocupar puertos físicos de la máquina huésped donde están corriendo. Entonces, ahí hay un dato importante. Otro punto importante es, esos recursos físicos que tiene tu máquina, de las que ya tienes, de manera eficiente, ¿cómo le haces para asignarlos a estos procesos? ¿De acuerdo? Cierto, si vas a correr una base de datos, probablemente necesitas cierta cantidad de CPU, cierta cantidad de memoria. Entonces, aplicaciones también requieren cierta cantidad de recursos y se las tienes que asignar. Asignarlos no es el problema, el problema es administrar esos recursos, porque físicamente tienes cierta cantidad de CPUs y de memoria de las diferentes máquinas que tienes a disposición. ¿Cómo controlas? ¿Cómo gestionas? ¿Cómo llevas el inventario de esos recursos, no? Que muchas veces son de las cosas que los sysadmins hacen muchas veces manualmente, ¿no? Se llevan como que su tablita de Excel y saben más o menos cuántos recursos tienen y cuánto le van a asignar a cada cosa. Ese es un reto importante. Ahora, muy muy importante, ¿cómo te aseguras que están viviendo los contenedores? Esos procesos al final del día. A diferencia de las máquinas virtuales, pues un proceso puede ser efímero, puede morirse por n circunstancias. El Linux puede decidir matarlo, el Linux se protege, entonces a veces cuando un proceso es medio desobediente, ¿no? Lo mata, porque prefiere eso a que todo el sistema se vuelva instable. Entonces, pues es parte del ciclo de vida. ¿Qué tal si ese proceso es muy importante para ustedes? Es una aplicación crítica, ¿no? Y de repente el proceso se murió. Entonces, pues bueno, hay que administrar el ciclo de vida de esos procesos. Cuando usamos contenedores, pues generalmente, o deberíamos utilizar un registro, que es donde guardamos las imágenes de Docker, y esas imágenes, pues deberían idealmente estar aseguradas. ¿Cómo gestionamos el acceso de esas credenciales? ¿Cómo distribuimos esas credenciales en las N máquinas que vamos a tener? Deberíamos tener un mecanismo que nos ayudara a hacer eso de manera eficiente, sencilla y sobre todo segura. Si no, pues cualquier persona podría descargarse nuestras imágenes, ¿no? Y a veces son bastante sensibles. Entonces, hay un largo etcétera. Esos son algunos de los retos que existen cuando trabajamos con contenedores un poquito a escala mayor. Si trabajamos hasta con 10 contenedores, a lo mejor no es como que tan complicado. Ya tengo dos aplicaciones que son lo que Ron y ya, ¿no? Pero ya cuando corres a mayor escala y te comprometes muchísimo más con ello, pues bueno, son cosas en las cuales tenemos que poner mucha atención. Justo aquí es donde surge la necesidad de orquestación, ¿no? Surge esta necesidad de poder encargarse de todos estos retos más muchos otros de los cuales no he hablado. Y a su vez, muchos de estos servicios que nos va a proveer la herramienta de orquestación también se pueden utilizar como para mejorar lo que ya tenemos actualmente. Entonces, los contenedores por sí mismos no son suficientes. Necesitamos otra herramienta más para trabajar con ellos de manera eficiente. Entonces, pues no es algo como tan sencillo, ¿no? Simplemente... Esto lo menciono porque a veces se nos hace fácil, ¿no? Es decir, como la canción no se nos hizo fácil. Se nos hace fácil poner cosas en Docker y ya, pues ya habla, funciona, bien, ¿no? El problema viene más adelante cuando empezamos a crecer. Entonces, justo es la necesidad de una orquestación de estos contenedores, ¿no? Entonces, principalmente uno de los temas importantes en la orquestación de contenedores es la automatización. No necesitamos y no sería eficiente hacer todo esto a mano. Necesitamos automatizar este proceso lo más posible. Entonces, sí necesitamos una herramienta que sea automatizable lo más posible. Esto lo menciono porque probablemente en ocasiones, de hecho, todavía en el mercado existen soluciones o implementaciones custom de ciertas compañías en las cuales, pues, usando Shell Scripts pueden lograr muchas de las cosas que... pueden darle solución a muchos de los problemas que vimos antes, pero la automatización la tienen que construir ellos. Entonces, pues, a lo mejor si tenemos los recursos, pudiera funcionar, pero en ocasiones no es lo más recomendable, ¿no? Sobre todo por la economía de escala, ¿no? O sea, porque si empezamos a echarle más cosas, empezamos a correr más... Tenemos más servicios, más herramientas ahí, pues, bueno, cada vez es más necesario tenerlo esto automatizado. Estas herramientas de orquestación, de manera genérica, pueden ejecutarse sobre múltiples máquinas, no solamente sobre una. Y esto es lo realmente importante, porque actualmente, antes, o bueno, todavía, mucha gente todavía administra manualmente un servidor, ¿no? O sea, tenemos en algún lugar nuestras llaves SSH, de alguna manera las administramos y nos metemos y monitoreamos servicios, levantamos y nos empezamos a dar después como de golpes, porque para instalar un nuevo software, pues, hay dependencias y luego no puedo, porque ya tengo otro software que tiene otra librería que no es compatible y se empiezan a generar problemas. Entonces, pues, bueno, la idea es que esas herramientas puedan correr en múltiples máquinas, no solo en una, ¿no? Entonces, también es otro tipo importante. No vamos a utilizar una herramienta de orquestación si nada más tenemos dos o tres máquinas. O sea, esta cosa se va a sacar muchísimo mejor al provecho si tenemos probablemente más de seis máquinas o muchas más máquinas. Entonces, tenemos poquitas, o sea, a lo mejor a veces es un poco overkill utilizar una herramienta de orquestación de contenedores. O sea, la curva de aprendizaje va a ser mucho más grande que el beneficio que probablemente pudiéramos obtener. Pero bueno, eso, considerenlo. Es solamente una observación mía. ¿Ok? Entonces, cada una de estas máquinas va a proporcionar o se va a comportar como si fuera un nodo dentro de un clúster y lo que proporciona al clúster es todo un conjunto de recursos, ¿no? De recursos de compute y también recursos de storage, ¿de acuerdo? O sea, CPU, memoria y disco duro, ¿no? Esos recursos después la herramienta de orquestación los va a utilizar para asignarlos de una manera más inteligente probablemente a los diversos contenedores que yo necesite ejecutar. Entonces, ¿qué necesitamos tener como parte de esa solución de orquestación? Pues el aprovisionamiento número uno de las máquinas, sistema operativo, runtime necesario para que la herramienta de orquestación funcione, un gestor de contenedores, ¿no? O sea, un docker, instalar el demonio de docker que funcione y sería básicamente como que el software básico mínimo indispensable para cada uno de los nodos. Que nos permite instanciar un conjunto de contenedores, tantos como nosotros necesitemos, ¿de acuerdo? Y también, esto de reinicio, esto es muy importante porque es parte de una de las cosas que debe ser una herramienta de orquestación que es la supervisión de estos procesos, de estos contenedores. Es lo que, con esto me refiero a lo que decía hace un momento de, yo tengo un proceso que es una aplicación y por alguna razón ese proceso, lo probamos en Java, ¿no? Y como hay mucha memoria, y de repente Linux lo mata, o la misma herramienta de contenedores decide matarlo porque se está pasando del límite de recursos que tenía, pues ese, ¿qué ocurre? ¿Actualmente qué ocurre? Pues mandan a una persona que le mande el proceso, ¿no? A que lo reinicie. Pues bueno, ese tipo de labores se pueden, ¿no? Este, ya serían como que parte de la política de despliegue de los contenedores. Es decir, si por alguna razón el contenedor que yo le digo a la herramienta que corra se muere, pues entonces la herramienta lo reinicia, ¿no? Para que cumpla el objetivo que yo le indiqué de estar poniendo cierta cantidad de procesos. El tema de las redes también es muy importante, ¿de acuerdo? Este tema de, enrutar tráfico de una máquina a otra en contenedores es sumamente complejo. Requiere mucho trabajo de un operador, de un administrador de sistemas. Pues bueno, esa parte también nos la va a resolver las herramientas de orquestación. Y algo también muy importante es que, obviamente esto tiene que ver para que los contenedores, entre ellos puedan hablar, para que ellos se puedan comunicar unos con otros. Pero no es el único escenario. También yo requiero que ciertos servicios que están corriendo en estas máquinas estén disponibles al mundo exterior, ¿de acuerdo? Entonces, es otra de las cosas. Este enrutamiento de tráfico, balanceo y distribución de tráfico, también es algo que tiene que resolver esta herramienta de orquestación. Otra cosa muy importante es que nos pueda, podemos escalar el clúster. Si por alguna razón tenemos un pico de utilización o nuestra aplicación sigue creciendo en la cantidad de contenedores que requerimos ponerle, pues bueno, deberíamos poder escalar, hacer un scale out o un scale down, dependiendo la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, pues eso también es importante. Aquí es donde entra, pues en el mercado hay muchas herramientas, hay varias herramientas, varias herramientas que pueden resolver todos estos problemas. Y pues una de las cuales, bueno, soy fan bastante, pues es Kubernetes. Entonces, pues es una de varias que existen. No es la única, ni es la que inventó esta necesidad, ni es la primera que lo resolvió. Pero es una muy buena alternativa. Este es el proyecto que básicamente está detrás de la Cloud Native Computer Foundation. Esa fundación se formó principalmente para albergar y dar mantenimiento a este proyecto. O sea, antes de esto no existía, ¿no? Fue el primer proyecto. De hecho, actualmente es el único proyecto graduado de la fundación, porque hay un montón de proyectos que es el único graduado, por así decirlo. Entonces, pues bueno, número uno, Kubernetes es Open Source. Hay más o menos alrededor, el día de hoy, como 1700 contribuidores. O sea, es bastante gente trabajando, desarrollando esta tecnología. Este, bastante, bastante bueno. O sea, ya en chiles ya lo están abriendo. Bueno, no sé si lo están abriendo, pero... O sea, ya en chiles ya lo están abriendo, pero... O sea, ya en chiles ya lo están abriendo, pero sí. No tomen solos, ¿no? Mucho en chiles. Este, bueno, sí, es Open Source. Nosotros podemos descargarlo, podemos ver la evolución. Actualmente, originalmente Kubernetes lo desarrolló gente en Google. De hecho, nació justo de un proyecto interno de Google que se llama Borg. Todo lo que corre en Google son containers. Cualquier cosa que ustedes utilicen de Google es un container. Ellos, para detectar esos containers, desarrollaron Borg. Y de la experiencia de Borg, crearon Kubernetes. Y, pues, bueno. Bueno, actualmente, el desarrollo y mantenimiento de Kubernetes, pues, es Open Source. Lo están desarrollando muchas compañías. Google, pues, obviamente es uno de los más fuertes. También como nota, ahora sí que a pie de página, también Google hizo muchísimas aportaciones desde hace 15 años a la tecnología de contenedores en Linux. O sea, ellos tienen muchísimos años trabajando. De hecho, con Borg me parece que tienen alrededor de 15 años trabajando con Borg internamente. Entonces, dentro de Google es una tecnología bastante madura. Y, pues, eso lo hace bastante interesante, bastante atractivo. Porque no es una tecnología que... Como tal, Kubernetes tiene tres añitos. Es un proyecto bien, bien reciente. Pero viene de una experiencia bastante, bastante grande. Entonces, Kubernetes nos va a permitir que yo pueda tener un montón de máquinas. Hacerlas hablar entre ellas. Que esas máquinas proporcionen recursos para que yo pueda correr mis cargas de trabajo. Que es otra manera de decirle a los procesos, cargas de trabajo. Es como que la palabra de moda. Ya no es aplicaciones, sino cargas de trabajo. Y, pues, bueno. Algo que me gusta muchísimo de Kubernetes es que tiene un API. Todo en Kubernetes tiene un API. Entonces, es completamente automatizable. Todo lo que hace Kubernetes internamente no es una caja negra. Bueno, puede funcionar como una caja negra. Si ustedes lo ponen y funciona. Pero ustedes podrían indicarle o hacer muchas operaciones de Kubernetes a través de su API. Entonces, todo es automatizable. Y eso lo hace bastante interesante. Yo creo que por esto muchos proyectos están como que pegándose de encima para crecerlo. Este API incluso tiene un ciclo de vida. Y cada vez que, bueno, ocurre algo, avisa de cosas. Y tú te puedes como enganchar a eso para hacer más operaciones. Entonces, eso lo hace bastante interesante. Pues, bueno. Lo que les había hablado de Google anteriormente. Entonces, a mí me gusta pronunciarlo Kubernetes. Porque, bueno, la palabra viene de griego. Una vez escuché cómo se pronunciaba. Es muy parecido a español. Kubernetes, aunque los gringos lo pronuncian como Kubernetes. Pero, pues, ahora sí, como le quieran decir. No hay ningún tema ahí. Aquí hay un video muy sencillo que se lo pueden mostrar incluso si tienen sobrinos pequeños o hijos pequeños. Este video está muy bonito porque explican Kubernetes a un niño de 5 años. Entonces, también puede ayudar mucho a entender muchas más de las cosas que les estoy... Voy a apoyar esta explicación que les estoy dando. Este material, recuerden, lo vamos a tuitear un poquito más tarde. Lo vamos a publicar para que lo tengan y no haya ningún problema, ¿no? Como les decía, Kubernetes no es la única alternativa. Está también Docker Swarm. No se vayan por ahí, por Docker Swarm. Con varios clientes, lo que estamos haciendo ahora justo es migrarlos de Docker Swarm a Kubernetes. Incluso mismo Docker Inc. ya provee soporte de Kubernetes. Fue una declaración casi implícita de que hay algo raro en Swarm. Entonces, pero es una alternativa. ¿Qué tan complejo para que se saque en el software Swarm? Es la día y la noche. Es el día y la noche. Es muy diferente. Es muy, muy diferente. Entonces, sí, la curva de aprendizaje es grande. Y qué bueno que lo mencionas porque no es... Con Docker Swarm, por ejemplo, quien trabaja con Docker, con el ecosistema Docker, y luego usa Docker Compose, que es como... Si usas Docker, casi, casi usas Docker Compose. Y entre Docker Swarm no te cuesta nada. Es media manera. Casi hay cero curva de aprendizaje. Casi. Con Kubernetes es enorme. Sí, es una curva muy, muy grande. Entonces, sí, es un software muy complejo. No... Es bueno que lo mencionas porque sí tiene muchas vendades. Es muy bueno. Pero también la curva es bien, bien grande. Entonces, es un costo fuerte que hay que pagar. ¿Perdote? Sí. ¿Habes escuchado que Docker y Docker Compose ya no va a quedar soportando Casual? ¿Cómo que la red del mercado... ¿Es cierto? No sé, mira, como tal soporte, no creo que lo deje de soportar pronto. O sea, no... Pero sí, básicamente, la declaración de, en la distribución de desarrolladores para Docker que ya traiga ahí adentro su plaza de Kubernetes, pues eso indica mucho por dónde van los kilos. Entonces, pero que sí que deje de darle soporte no creo que pase pronto. ¿Por qué es una compañía que tiene una recuperación grande que cuidaron? Bueno, cambió el de Docker Cloud, ahorita se cambia a Kubernetes. Y Docker Cloud, se puede ayudar al Movil Project. Ok. Ajá, por ahí. Excelente. Otra alternativa, pues bueno, es Apache Mesos. Está muy interesante Apache Mesos, pero también me parece bastante complejo. De hecho, para correr Mesos necesitas... Necesitas como dos o tres spread alerts. Entonces, este... O sea, y para coordinar y para mantener cada uno de esos schedulers o programas que están como supervisando, necesitas como que otro supervisor. Ese es el supervisor, el supervisor, el supervisor. Es un poco complejo Apache Mesos. Es interesante el uso de Apache Mesos. Creo que es una pieza de software bien fuerte. De hecho, Siri corre sobre Apache Mesos. Eso nos dice el tipo de robustez que tiene esa tecnología. Pero para la gente normal, ¿no? Este... Es bastante complejo, ¿no? La funciona, pero es muy, 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 muy complejo. Nomad de HashiCorp es una alternativa bien interesante. HashiCorp es una compañía que casi cualquier cosa que hagan está... Es una pieza así preciosa de software. Entonces, también, sí le recomiendo mucho que echen un vistazo a Nomad. Porque puede correr cualquier cosa a Nomad. No solamente containers. Este... Entonces, es una alternativa muy, muy buena. De las que estoy mencionando, probablemente... Si yo no trabajara tanto con gubernamentes, probablemente trabajaría mucho con Nomad. Y, finalmente, Rancher. Que, bueno, es como un amigo simpático. Porque hace las cosas, ¿no? Pero dices... O sea, sí está bien, pero... Pero trae tanto otro amigo, ¿no? El que es más cool. Es una alternativa buena también. Bien, el Rancher es como agnóstico porque es por debajo de ahí soporta varias otras tecnologías de orquestación. Eso es a la versión 1. En la versión 2 ya anunciaron que ya no van a soportar ni Mesos, ni Suar. Solamente van a soportar gubernamentes. Entonces, ahí es cuando... Bueno, depende cada quien. Pero es como... Mejor yo le hablo directo a gubernamentes, ¿no? En lugar de... En lugar de poner una... Otra abstracción más. Entonces... Pero a veces depende, ¿no? Depende si les gusta su ecosistema. Su ecosistema es bonito. Sus herramientas gráficas y visuales son muy bonitas. A veces eso también vende mucho. Entonces... Es una... Es una alternativa, ¿no? Entonces, pues bueno... Es parte de lo que se había platicado, ¿no? De Borg. Este... Gubernete es lo... Bueno, Borg fue... Públicamente... Lo mencionaron en 2015. Justo meses antes de Gubernete. Entonces, este... Bueno, aquí hay como... Es parte de lo que se había platicado, ¿no? Todo lo que utilizan de... 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 Administrados, ¿no? Y manejados por Borg. Entonces... Pues bueno, ahora sí vamos a hablar ya más... Más de Gubernete, ¿no? Si no siguen a Julia Evans en Twitter, recomiendo que la sigan a ese usuario. B0. Es una chica increíble. Es una chica increíble, increíble porque ella hace como cómics, donde explica cosas de Linux. Y los hace súper, súper didácticos. Entonces, en este tweet, ella describe los componentes de Gubernete, ahí está. Ese es un cómic, ¿no? De los que ella publicó. Y aquí es donde básicamente podemos ver los diferentes componentes de Gubernete. Básicamente hay dos tipos de componentes dentro de Gubernete. Unos de ellos se les conoce como los componentes master. También le conocen como control plane. Y básicamente dentro del control plane tenemos a etcd. etcd es una base de datos no relacional distribuida. Una pieza muy interesante. Entonces, necesitamos tener un clúster de etcd. Es donde Gubernete guarda toda la información que él necesita para trabajar. Necesitamos también un componente de un API server. Les mencionaba que todo en Gubernete expone un API, un endpoint. Bueno, ese API server es el que expone esa funcionalidad. Necesitamos un controller manager. En Gubernete está por todos lados el concepto de controles. Si ustedes son desarrolladores, probablemente pensarían que un controller es esta cosa que está ahí en el HTTP para request and response, ¿no? Es muy diferente en el contexto de Gubernete. Un controller básicamente es un patrón. Ellos ya le llaman patrón de diseño, que básicamente se encarga de que nosotros como usuarios de Kubernetes le decimos a Kubernetes que queremos un estado deseado. ¿A qué me refiero con un estado deseado? Yo le voy a decir a Kubernetes, quiero que corras una instancia de Nginx. Ese es mi estado deseado. Es lo que yo necesito. Y va a haber un controlador que se va a encargar que ese estado deseado se cumpla. ¿De acuerdo? Porque entonces, si yo recién le digo a Kubernetes, quiero que corras Nginx, entonces él va a decir, ok, no está corriendo Nginx, lo tengo que correr. Si por alguna razón ese Nginx se muere, este controller se va a dar cuenta que no está corriendo y lo va a volver a levantar. Entonces, los controllers se encargan de conciliar el estado deseado con el estado actual. Que siempre sean exactamente igual. Entonces, hay varios, hay un montón de controllers dentro de Kubernetes, pero el principal, el que hace como que el trabajo, le llaman que está corriendo en un loop, porque todo el tiempo está corriendo para verificar que el estado deseado sea exactamente el estado actual. Y es justo este componente, el controller manager. Entonces, ese es un componente muy importante. Otro es el scheduler. El scheduler tiene como responsabilidad. De todas las máquinas que yo tengo disponibles en el cluster, ¿en qué máquina están los recursos de cómputo adecuados para correr el container que yo necesito correr? Si yo tengo 10 máquinas y quiero correr en Nginx, entonces él va a decidir en qué máquina va a correr. Entonces, pues es una decisión menos que yo tengo que hacer. Como se puedan dar cuenta, más o menos, la misma arquitectura prop, la misma arquitectura de Kubernetes está como muy distribuida. Es como un pequeño sistema distribuido para correr mis contenedores. Después de ahí, estos no son como que tan importantes, por así decirlo, pero no son parte como tal del control plane, sino son componentes que corren en estos nodos, pero no son necesarios en el control plane. De hecho, muchos de ellos son opcionales. Los nodos, para esto necesitamos una máquina, mínimo una máquina. Pero, idealmente, este CD, por cómo funciona, o el algoritmo que utiliza el algoritmo RAF para hacer la replicación de información, el algoritmo RAF funciona muy bien en nodos, como casi en todas las bases de datos no relacionales, para hacer la replicación de información y el quórum de los diversos nodos en máquinas nones. Entonces, funciona bien con 1, con 3, con 5, 7, bla, bla, bla. Ahora, dependiendo, ahora sí, que la alta disponibilidad que nosotros querramos ofrecer en nuestro sistema, pues vamos a proveer la cantidad de máquinas donde voy a instalar estos componentes. Y después necesito máquinas en donde realmente voy a correr mis containers. En los nodos masters no corran containers. ¿De acuerdo? Dicen, bueno, son máquinas que tengo por donde corro esos procesos, pero también podría correr containers. No se recomienda. Esas máquinas nada más son específicas para controlar el clúster. ¿De acuerdo? Porque, pues, el trabajo que hacen es pesado. En otras máquinas separadas, yo voy a tener, corriendo, número 1, mi motor de contenedores, el Docker Engine. Además de eso, voy a tener otro componente que es el QVL, que es un componente que constantemente se va a estar comunicando con el control plane y que también expone un API para que el control plane le instrumente cosas, como correr un container, como dame los logs, como qué estatus tiene este proceso, cuánta memoria estás consumiendo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante es el QProxy, que básicamente se encarga de agarrar todos los containers que yo tengo. Al final esos containers se exponen internamente, tienen su propia IP, por así decirlo, ¿no? Y si queremos que eso se hablen entre ellos y están en diferentes máquinas, pues, a través del QProxy van a escribir reglas de P-Tables para que se puedan hablar entre ellos. Y de esa manera se soluciona el tema del tráfico de red. Estos otros componentes realmente no son como que tan necesarios, depende de cómo lo instalemos, pero en los nodos Worker, o los nodos... ¿Nodos? Es el motor de contenedores, el QVL y el QProxy. Estas máquinas sí van a tener una cantidad de recursos, pues, más o menos grandes. O sea, dos CPUs para arriba, ¿no? O sea, porque es donde realmente van a correr los containers. Probablemente tienen más CPUs y más memoria. Estos probablemente no necesitan tantos recursos. Probablemente dos cores o un core, de 4 a 8 GB de RAM, probablemente muchísimo menos. Hasta 2 GB de RAM es más que suficiente. Pero estos tipos de máquinas es donde realmente voy a poner los recursos en los cuales van a correr mis contenedores. ¿Vale? Bueno, esto es lo que les había platicado hace un momento. Bueno, lo dejamos ahí como referencia. Entonces, el Scriber, que es el componente que se encarga de localizar una máquina donde puedan correr mis contenedores. Y algo muy importante, todos los componentes que vimos actualmente están escritos en Gov. Todo lo chido actualmente está escrito en Gov. Eso es muy importante de mencionar. Docker mismo. Muchas herramientas están construidas en este lenguaje. Entonces, también vemos por dónde van las cosas, ¿no? Ya más o menos se había platicado de esto, ¿no? Que Google donó a la Cloud Native Community Foundation el código fuente de esto. Y también los derechos. Los derechos no son de Google, son de la Cloud Native Community Foundation ahora. Hace tres años. Hace exactamente tres años. Y, bueno, si pudiéramos ver ahorita, en este momento, la cantidad de empresas que están detrás de la Cloud Native Community Foundation es enorme. Es enorme la cantidad de personas. Todos los grandes de Cloud son como los miembros más, los que aportan más dinero. De hecho, aportan casi 400 mil dólares al año. Y son muchísimas empresas. Entonces, esto asegura que esta fundación tiene dinero suficiente para mantener el desarrollo de estos proyectos. Entonces, eso también es... A mí me gusta decirlo y mencionarlo para generar confianza. No es un proyecto como que alguien lo escribió en GitHub y lo supe y no sabía ni qué rayos va a pasar. O sea, es un proyecto que realmente es bastante maduro, que hay una organización detrás muy, muy grande y muy robusta. ¿Ok? Ya habíamos platicado de esto. Y, pues, bueno, más o menos así sería la arquitectura alto nivel, ¿no? Tenemos menor cantidad de nodos master, muchos más nodos workers, ¿no? Y realmente aquí es donde van a correr nuestros procesos, ¿no? Nuestras cargas de trabajo o aplicaciones, como ustedes gusten, ¿no? Y aquí están los componentes principales que habíamos hablado antes. Esto, cuando yo quiero escalar esto de manera horizontal para tener más capacidad de cómputo, ¿qué hago? Simplemente meter más cajas aquí. No tengo que manualmente decirle, ah, ahora los procesos córrelos en las nuevas máquinas, no. De eso se va a encargar justo Kubernetes, es su trabajo. Ok, bueno, parte de lo que hace el nodo maestro, ¿no? Los nodos maestros, el API server, el Screduler, el Controller Manager, ¿no? Básicamente, un poquito más de descripción. Lo que hacen los nodos workers, bueno, que también lo describí, el Qproxy, Qvelet y el Container Engine son los que están corriendo ahí. Otro motor de contenedores es Rocket, que desgraciadamente ahora con la adquisición de CoreOS, CoreOS es una compañía que desarrolla NCD, es la base de datos, el corazón de Kubernetes, y también desarrolla Rocket, que es otro container engine. Ahora con la adquisición por parte de Red Hat de esta empresa, Rocket está... Está como que muriendo, casi, casi. O sea, hay menos desarrollo ahora. Pero bueno, es otra alternativa. Es otra alternativa. Google, de hecho, hace muy poquito liberó su container engine, que se llama G-Visor, que está enfocado completamente en seguridad. Actualmente, por ejemplo, Docker, puede haber escalamiento de recursos. Puedes leer cosas de otros containers, y eso es bastante peligroso en una economía de escala, donde tienes corriendo aplicaciones no solo de un cliente, sino de muchos. Pues bueno, Google, a través de este motor que se llama G-Visor, que está enfocado completamente en seguridad, es muchísimo más seguro, muchísimo más estable. Lo liberó hace algunos meses. Pero ellos dicen que tienen corriendo G-Visor por años en producción. Entonces, también, este... Hay por ahí un proyecto, que lo vamos a revisar un poquito más tarde, que se llama Kubernetes de Hardware. En ese proyecto, describen así, si ustedes quieren entender muy bien cómo funciona Kubernetes, siguen esa guía, y les explica todos esos componentes a mano, y ellos los van haciendo a mano, y se entiende muchísimo mejor cómo funciona esta herramienta. Y el container engine que utilizan es G-Visor. Entonces, no está Kubernetes casado con una herramienta de orquestación, con un container engine, sino que hay una interfaz de industria para correr containers, y estos motores hablan de esa interfaz, y es justo el contrato que tienen. Entonces, por eso es intercambiable el container engine. Lo que había mencionado antes de XCD, XCD, pues, es la base a donde se guarda toda la información del clúster, todos los containers que ustedes quieren correr, bueno, ahí se va a guardar y se va a almacenar. Hay varias alternativas, pero bueno, Kubernetes está bien, bien abarrado a XCD. Por el momento no hay un esfuerzo, al menos que yo sepa de que trate de utilizar otra base de datos, sino es XCD. Entonces, este XCD será la base de datos de Kubernetes por algunos años más. Es muy interesante, XCD, muy, muy interesante, sobre todo por el algoritmo que tiene de replicación, que es este RAFT, este algoritmo de consenso que tiene para asegurar la integridad de la información entre miles de instancias que tiene, bueno, que a veces corremos XCD un poquito más pequeño, lo más que he tenido son 44 nodos, es un clúster mediano, ¿no? Pero Google seguramente corre esas cosas en escala de miles, miles de nodos. Entonces, es muy interesante cómo funciona RAFT. Entonces, aquí les dejo unas referencias para tratar de entender cómo funcionan esas herramientas. Hablando ya más específicamente, ¿no? De cosas de cómo funcionan Kubernetes, que ahora tenemos que de manera muy general, esos componentes. Vámonos yendo un poquito más abajo. La unidad mínima que yo puedo correr dentro de Kubernetes se le conoce como POT. No es un contenedor. Un POT es un conjunto de containers, de hecho. Lo que ocurre es que en ocasiones es necesario que varios containers vivan muy, muy juntos. Tan juntos que pareciera que están corriendo como si fuera una sola máquina, un solo proceso. Entonces, entre ellos pueden hablarse a nivel red como si fuera localhost, pero también a veces es necesario que compartan, por ejemplo, file system. Entonces, pueden describir en un punto de montaje de la máquina y el otro lo va a ver casi de manera inmediata. Entonces, en ocasiones tenemos como que ese tipo de requerimientos. Entonces, por eso la unidad mínima no es el container, sino es el POT. Dentro del POT yo voy a meter, dentro de esta cápsula, yo voy a meter varios contenedores y entre ellos se van a ver como si no hubiera barreras de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, físicamente incluso comparten ese tipo de recursos. Este es lo mínimo que nosotros vamos a configurar en Kubernetes. ¿Vale? Eso es lo que vamos a correr realmente en POTS. Kubernetes es una de las cosas bien interesantes que tienes que puede correr en cualquier ambiente. Y esto, creo yo, es gracias en gran parte al lenguaje de programación Go. En Go, pues, tú lo puedes generar el binario para una arquitectura particular y en ese binario que genera ya lleva su runtime. Entonces, no requieres instalar un runtime para que ese programa escrito en Go funcione. Entonces, esto lo hace sumamente portable. A diferencia de otros entornos de ejecución de lenguajes de programación que haces algo en Python, pues, necesitas el runtime de Python para poder correr tu programa en Python. En Java, parecido. En Go, no. En Go generas el binario para una arquitectura particular y punto. Y ese programa va a correr siempre y cuando sea un Linux. También lo puedes correr para Windows, para Mac. O sea, tiene compilación cruzada para varias arquitecturas y sistemas operativos. Pero, dado esta característica, pues, bueno, facilita mucho la distribución. Entonces, puede ejecutarse en Vermetal, en tu propia infraestructura, en máquinas virtuales, on-premise, con tecnologías de virtualización tipo VMware, OpenStack, lo que tú tengas a la mano, pues, ahí va a correr. Obviamente, nubes públicas, nubes privadas. Y, pues, ahora sí que su caso de dónde pueda correr, pues, es demasiado grande. Gracias a que está autocontenido y no requiere muchos componentes para poderse ejecutar. Un punto bien importante, muy agradable y a la vez, también como no tan bueno, es que no existe una manera correcta o única de instalarlo. Hay múltiples maneras de hacerlo. Nadie te va a decir cuál es la buena, ¿no? Hay muchas compañías actualmente que proveen como... No hay una distro de Kubernetes, ¿de acuerdo? O sea, hay versiones, sino tienen sus... Estas distribuciones realmente son instaladores. Y, obviamente, cada instalador resuelve un tema particular. Para Vermetal, para Novel Pública, Novel Privata. O sea, cada uno de ellos como que toma ciertas decisiones para instalarlo. Entonces, hay un montón de compañías actualmente que proveen de este tipo de soluciones. No hay una manera única, desgraciadamente. Entonces, en esta página, por ejemplo, aquí hay una guía donde dicen cómo puedes... ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es mi decisión correcta para instalar Kubernetes? Te van a dar así una lista tremenda de opciones y al final te dice el profesor, así que... La que más se acomode en tu escenario. Pero no te van a decir cuál es. Entonces, este... Por eso, es muy bueno porque es flexible, pero a la vez también para cuando alguien empieza es abrumador. No porque dices, ¿y ahora cómo le hago? Ya me vendieron Kubernetes y es muy buena idea, perfecto, ¿verdad cómo lo hago correr? No hay una manera única. Pero bueno, hay varias como... algunas recomendaciones con las cuales ustedes pueden empezar. Digo, tampoco es para espantarnos. Este... Pero si lo quieren probar localmente, está una herramienta que se llama Minikube. Este es... El alcance de Minikube es básicamente para aprender. No tienen otro alcance para correr aplicaciones en producción, no lo hagan, ¿no? Es para aprender. ¿De acuerdo? Corre localmente en su máquina, les va a levantar automáticamente todos los componentes, van a aprender y funciona perfecto. Y ese es su alcance. Cube ADM es otra herramienta propia de la gente que desarrolla Kubernetes. Este... Está bien, de hecho, mi primer clóset que yo levanté con Kubernetes fue con Cube ADM. Tiene sus limitaciones, pero también es muy fácil de utilizarlo. Entonces, pues igual si tienen ahí algunas máquinas virtuales que pueden utilizar, Cube ADM es una herramienta que les puede servir. Desgraciadamente, Tectonic, por lo que es Tectonic, es una preciosidad. Desgraciadamente, esta herramienta se va a morir en los próximos meses. Este... y una de las cosas que a mí me gustaba demasiado de Tectonic, a muchos clientes les recomendaba esta herramienta porque ellos la resuelven casi... corren muchos ambientes Tectonic o Premis en AWS y el tema de, por ejemplo, a veces el problema no nada más es instalar el clóset de Kubernetes, sino actualizarlo con el tiempo. Ya tienes corriendo cosas, y tal vez hay un parche que tienes que aplicar, como le haces, ¿no? Entonces, Tectonic lo había resuelto bastante bien. De hecho, lo hace bastante bien, pero se va a morir. La verdad es que se va a morir Tectonic. Entonces, se va a morir y ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar OpenShift. OpenShift. Sin duda, Red Hat está haciendo un esfuerzo muy interesante con esa herramienta, pero OpenShift es básicamente Venture Locking con Kubernetes, no Kubernetes, es completamente al contrario. Una de las ideas de Kubernetes es que tú puedas elegir dónde ir. Y con OpenShift, desgraciadamente, te orilla a qué pulsas OpenShift. O sea, sus herramientas desarrolló todo. De hecho, hasta la línea de comando cambia completamente. No es la herramienta de Kubernetes, sino es una propia de ellos. Y, pues actualmente la norma pública, hasta donde yo conozco, solo hay una oferta de OpenShift que es Azure. ¿Cuál es de ahí? No puedes correr en otro lado. Y Azure también tiene sus detallitos. En fin, pruébenlo mientras puedan, porque, bueno, todavía lo pueden descargar. Es gratis en producción hasta para 10 nodos, entonces también lo que les puede servir. Y una cosa que estamos utilizando mucho con nuestros clientes es COPS para correr clusters en Amazon. Oye, Domingo, pero Amazon ya tiene su servicio de EKS, que es el Elastic Container Service. sí está bien, ya lo tiene, pero no está padre. Cuando lo anunciaron en noviembre del año pasado yo estaba muy emocionado porque llevábamos mucho tiempo trabajando con clientes con COPS y COPS está bien, soluciona el problema, logramos instalar y nos funciona perfecto. Pero luego dices, estaría bien que esto fuera un servicio, ¿no? Como los que nada más lo dedico tantos nodos y ese tipo de instancias y perfecto. Pero la verdad es que EKS sí nos dejó un sabor bastante agrio porque tiene bastantes limitaciones, muchas limitaciones. Entonces, pues nosotros seguimos con COPS y estamos esperando a que lo mejoren un poquito, pero hay cargas de trabajo y probablemente en Amazon con EKS pueden funcionar. Es una alternativa, ¿no? En fin, COPS, algo muy interesante es que no nada más corre en Amazon, corre, está corriendo, ya va a correr la próxima versión en DigitalOcean, también corre en Google Cloud Platform, ¿en dónde más corre? ¿Permetal? No, no. Pero bueno, es una alternativa como para que puedan correr clústeres también en otras nubes públicas, ¿no? Pues bueno, es muy fácil, de hecho hoy vamos a hacer este ejercicio. Espero que nos dé tiempo, vamos a hacer este ejercicio. Hay varias maneras de levantar Kubernetes, igual mejor no me detengo y ustedes después lo leen, pero hay varias maneras, un solo nodo, un solo nodo maestro y múltiples workers, múltiples nodos masters en alta disponibilidad y múltiples Google. La arquitectura puede ser muy compleja, dependiendo ahora sí que lo que ustedes, lo que su cliente o el tipo de aplicaciones que quieran correr deben elegir alguna de estas topologías. casi siempre todas están como por aquí, la gran mayoría de topologías están por acá. Esta es demasiada alta disponibilidad y obviamente bastante cara porque requiere máquinas específicas para XCD, para correr el clúster de XCD, máquinas específicas para correr el API Server, Screduler y Controller Manager y máquinas específicas para correr los nodos worker. Entonces, si empezamos a hacer esto, recuerden, XCD corre bien en nodos nones, tres es la mínima dispensable para alta disponibilidad, la adecuada de hecho son cinco, necesitarían cinco máquinas solamente para correr el clúster de XCD en una alta disponibilidad bastante robusta. Entonces, pues eso en términos si están corriendo en Amazon, pues, bueno, ahí tienen una calculación. Le he hecho mis números. Para echarle flores a Google, la oferta de Google, de Google, Google, Google Engine, el GKE, el Control Play, las máquinas donde corre el Control Play en Amazon, te cobran 20 centavos por hora, 20 centavos por hora en Google es gratis, nada más pagas por las máquinas de worker. Entonces, también eso va a ser bastante atractivo. Ok, entonces, esta es la guía que les recomiendo cuando, si tienen una cuenta de Google, porque obviamente Kelsi Hightower trabaja en Google, entonces, pues todo lo hacen con Google Platform. Entonces, si no tienen cuenta de Google, ahora es el momento porque si la sacan la primera vez, les regalan 300 dólares de recursos de Compute, entonces, está perfecto para que borran esta guía como 20 meses. Entonces, conviene mucho. Esta guía, pues bueno, les enseñan a manita, a provisionar las máquinas, a provisionar la red, reglas de Firewall, un montón. Van a aprender demasiado de cómo aprovisionar la infraestructura de nube siguiendo esta guía y además de Kubernetes, porque una vez que aprovisionan las máquinas, pues tienen que instalar los componentes de Kubernetes. Entonces, van a aprender bastante bien cómo se hace. Y bueno, Kelsi Hightower pues es un un nivel operado que hay bastante, bastante bueno. Comunica muy bien las cosas y además, sus documentos están muy bien hechos. Entonces, es una recomendación para alguien que quiere avanzar en el tema de Kubernetes. Es una guía que no tiene nada de desperdicio. Entonces, me equivoqué, ¿no? Porque, bueno, hoy que estábamos trabajando les dije, voy a aprovisionar el clóset de Kubernetes en concoops antes de empezar la charla para que cuando llegue aquí ya esté listo. Entonces, no lo hice. Entonces, vamos aquí a, vamos a contar chistes en lo que se aprovisiona o algo. Entonces, ¿ya está listo? Ok. 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 Perfecto. Entonces, ¿Lo hago bien en el programa? Ah, sí, 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 es que no es mi máquina, ya saben, ¿no? De esas de... Exacto. Ya tenía ahí el... No, sin... Lo tengo en el Readme. Ahí sí viene todo. ¿Qué dejaste en el desktop? Entonces, ¿cómo lo tengo? Demo. Ajá. Demo. Ok. Perfecto. Este repositorio de código lo vamos a subir también, se los vamos a proporcionar para que, por si lo quieren seguir, viene un markdown donde vienen las instrucciones para que corran esto. De hecho, es lo que va a seguir ahorita. Entonces, número uno, vamos a definir un nombre de clúster. Puede ser el nombre que ustedes desean, que ustedes quieran, perdón. La recomendación es que termine con .caucho ese punto local, pero puede llamarse como guste. Entonces, ahí permite ver el poquito. Entonces, definimos una manera de ambiente que es el nombre del clúster con el cual yo lo voy a poner. Como funciona COPS es que en COPS va a guardar mucha información en un bucket de Amazon. En ese bucket se va a guardar información de todos los recursos de Compute y de todos los recursos de Amazon que va a proporcionar de tal manera que cuando acabe hoy la sesión yo le voy a decir borra clúster y sabe exactamente qué recursos borrar que no me... Muchas gracias. Entonces, bueno, ya se hizo previamente la configuración del bucket para que se guarde esa información ahí y ahora con ese comando con COPS Create Cluster le voy a decir qué versión de gobernantes quiero correr. La cantidad de nodos maestros bueno, no está definido pero si no lo defines es uno y la cantidad de nodos worker. ¿Puedes subir un poquito por favor al comando de Create Cluster? Ok, aquí está. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que quiero tres nodos workers ¿de acuerdo? Y los tipos de los nodos workers va a ser la instancia de Amazon tipo T2 Medium y el tipo de instancia donde va a estar corriendo el control plane va a ser un T2 Medium también. Esto está corriendo en una zona de disponibilidad que es la US West 2A y aquí estamos usando la variable de ambiente para saber qué nombre va a tener el precio. ¿Cuál será el mínimo recomendado para el nodo o el muerto? Ah, ¿el tipo de instancia? Realmente la que tú gustes dependiendo las cartas de trabajo que quieras correr. ¿Va a tener un mínimo que... No realmente pero si puedes algo muy pequeño vas a poder correr muy poquitas cosas. De todas maneras podrías empezar con una instancia pequeña y aquí mismo con COPS puedes hacerles una... ¿Qué? Y lo que acaba de hacer Miguel con este Create Cluster realmente no crea el Cluster sino realmente se crean unos archivos de configuración se suben al Bokel y ahí están listos para este... para que más adelante ahorita él proceda a la creación del Cluster que es realmente con este comando. COPS Update Cluster y con eso ahora sí vamos a... Ah, faltó lo de la... Editar el Cluster, ¿no? Para el auto-scaling. Sí. Por default... Bueno, una de las cosas que hace Kubernetes es que me va a permitir a mí que mis containers puedan escalar en función de ciertas métricas que yo defina. Típicamente consumo de CPU. Es decir, cuando yo desplego una carga de trabajo y consumo mucho CPU yo le puedo decir a Kubernetes desplegar una política para que escale más nodos de manera horizontal. Bueno, más que nodos más réplicas de ese container para que acepte más carga. Entonces, eso no está por default activado y algo que me gusta muchísimo de COPS es que tú puedes tocar de manera muy fina cada uno de los componentes de Kubernetes. Entonces, justo lo que está haciendo acá Miguel es que editó el clúster, la configuración del clúster y estamos agregando, estamos activando el soporte para el auto-scaling basado en métricas. Escala nada más o cuando decías que por CPU también se puede escalar el barato de CPU por TPC. Sí, de hecho justo a partir de Kubernetes 1.10 o 1.9 no recuerdo exactamente bien la versión. Antes de eso nada más era CPU. La configuración de auto-escala nada más era por consumo de CPU. Después de ser tumbrando durante ese tiempo escalada. En versiones más nuevas este tema, de hecho, aquí en la documentación vamos a desplegar más adelante un servidor de métricas. en el cual podemos utilizar métricas personalizadas como requests de HTTP. ¿Eso es de Kubernetes o de Gobs? Es de Kubernetes. Es de Kubernetes. Gobs nada más nos va a servir para provisionar los recursos para correr el clúster. Pero realmente todo lo que estamos configurando es realmente cosas de Kubernetes. ¿El escalamiento es por instancia? O sea, ¿puedes crecer el tipo de instancia o puedes crecer el escalamiento de la cual? Es decir, ¿Puedes más instancias? Ambas puedes hacer. De hecho, el escalamiento tú puedes hacerlo en tres cosas. Número uno, escalar de manera vertical tu máquina, o sea, crecerle más recursos o añadirle más nodos, ¿de acuerdo? Pero eso es a nivel máquina, pero también tú puedes escalar el container. Es decir, tienes un contenedor que recibe toda la carga y que no se da abasto, entonces ese container puedes escalarlo de manera horizontal para que quede más réplicas y puedas trabajar o recibir más peticiones. Si nos escala, más de la estabilidad, no sé si es una ventana, recuerdo que una vez hablando de la matemática de la matemática, daba de igual manera, le indicabas de alguna forma a qué cierto punto era, tenía que llegar, no sé si era por ser trato o por carga, que era cuando tenía que activarse, o sea, esta ya la actual que nos alquina, pero tú le dices cuándo debe saber exactamente cuándo es. Esto que estamos haciendo acá es para activar en el clúster esa funcionalidad, pero después por container define sus políticas. Sí. Una duda, veo que ocupa a Calico. ¿Cuál es la función de Calico? Calico es buenísimo porque mira, por default de Kubernetes, todo lo que tú guardas en el clúster, todo se puede hablar con todo. Está bien, eso quiero. Pero en ocasiones cuando corres cargas de trabajo de varios clientes o tienes una mente multi-tenant, en ocasiones quieres bloquear el tráfico, que por ejemplo las aplicaciones del cliente A solamente le pueden hablar a las bases de datos del cliente A y no a las del cliente B. Entonces con Calico lo que podemos hacer es desplegar políticas de red. Por default, Kubernetes no tiene soporte para hacer eso, pero Calico sí soporta el tipo de datos. ¿Listo? Bueno, después de que hicimos eso, ahora sí realmente estamos haciendo el aprovisionamiento de infraestructura. Eso se va a tardar un rato, entonces, no sé, unos 4 o 5 minutos creo. Igual podemos aprovechar para hablar de más dudas. ¿No hay ese escalamiento de Kubernetes en cara de organizar una carta o un par de datos? Es correcto. Bueno, perfecto. Es una de las cosas muy buenas que tiene Kubernetes. Qué bueno que lo preguntan porque no lo tenían en la mente. Pero bueno, los pods de los que hablamos hace un momento que básicamente es los contenedores, esos contenedores, esos pods, la política o la forma en la cual yo lo despliego en el clóset de Kubernetes es a través de un objeto de configuración que se llama deployment. A ratito se los presento. ¿Ok? Es lo más moderno porque antes de esto había otras cosas. De hecho todavía existen. Pero bueno, el deployment lo que va a hacer es definir el pod y definir su política de réplicas principalmente. Su réplica Z. Es una comunidad que se leamos. ¿Ok? ¿Para qué es importante la réplica Z? Porque yo le puedo decir ¿Sabes qué? De este pod quiero que existan dos réplicas. y justo entra el problema este y dices ok, tengo dos réplicas. Eso significa que si este deployment es una aplicación web que tiene un endpoint que alguien puede consumir si tiene dos réplicas ¿cómo sé cuándo le pego a una y cuándo le pego a la otra? Eso no se puede resolver con un deployment. El deployment su responsabilidad nada más es definir aquí qué container o qué container vas a correr y la cantidad de réplicas que quieres en los containers. Existe otro objeto de configuración que son los servicios los services hay muchos tipos de servicios pero básicamente el servicio lo que vas a hacer es decirle ¿sabes qué? Yo voy a ponerle un nombre un identificador de servicio ¿de acuerdo? y también un selector entre otras cosas pero principalmente entonces este servicio sirve para implementar algo que se llama Service Discover entonces dentro de un clóset de Kubernetes tú puedes localizar un servicio nada más con el nombre internamente Kubernetes en función de esa configuración que tú le digas cuando tú le pidas supongo que tu aplicación se llama App pues bueno tú desplegaste un servicio en el cual dices cuando alguien pida App ese servicio a través de ese selector le va a responder este deploy y eso lo hace bastante flexible porque además de esto además de localizar y hacer el Service Discovery de llegar a tu deployment dependiendo de la cantidad de réplicas va a balancear el tráfico entre esas réplicas por default lo va a hacer random no es round robin es random así es como posiciona Kubernetes después hay otra cosa que le podemos poner encima para mejorar varias algoritmos de roteo pero el algoritmo default de Kubernetes es random pero ya tiene todo esto internamente es correcto es correcto de hecho en el Twitter que vimos hace un momento de Julia Evans uno de los comodentes que no les describí pero que venía ahí dentro del control plane decía cube DNS entonces todo es algo muy importante como implementaron el Service Discovery y Kubernetes es a través de DNS a través de un nombre que tú le das a un servicio y él internamente a través del QProxy hace el balanceo a los servicios adecuados al contener adecuado es correcto entonces eso está bueno porque yo odio tener aplicaciones que la manera en la cual se hablan unas con otras es de IP y puerto porque eso lo que te dice es eso está sumamente acoplado sumamente acoplado después moverte de ahí te cuesta mucho trabajo cuando ves a través del nombre justo el DNS te da esa atracción para poderte mover de IP o de cosas entonces esto lo hicieron bastante es una cosa que también me gusta mucho de cómo se implementaron el tema ¿ya está? ah ok perfecto ya levantó el nudo maestro y ahorita voy a levantar las tres máquinas este Worker por favor pero bueno mientras tienen alguna otra alguna otra duda no yo creo que el mero hecho de venir de 15 años de experiencia dentro de una compañía tan grande como Google con toda esa experiencia con un montón de casos de uso internos que venga de ahí ya da mucha confianza obviamente muchos pueden decir es que yo no soy un buen yo no tengo esa escala pero si te da una seguridad de que bueno haz algo que funciona bastante bien además de eso creo que todo el apoyo y soporte de los grandes de la industria en compute en la nube en la nube sobre todo proveedores como constructores vendors de software creo que también eso le da muchísimo muchísima robustez al proyecto por sí mismo eso es lo que hizo que esta cosa esté explotando ahorita estamos con el momento en el cual está como explotando entonces bueno eso es lo que yo creo en este caso aquí estamos en acciones de play en la W pero ya no para para si no hay superfluos mismos como está un clúster en opremis ¿qué ruta recomienda si viste? mira opremis mi camino sería tectónic pero pues ya valió probablemente digo probablemente a lo mejor dependiendo también del tipo de empresa que el tipo de organización en la que trabajen pero si es un un corporativo ¿no? es una empresa más o menos grande digo me voy a comer mis palabras pero yo me iré ahí por un chico entonces está Red Hat ¿no? pero el soporte está la herramienta tiene que hacer el consultor el estudio creo que sería como no adecuado con algunos otros clientes por ejemplo un clúster muy grande que tenemos en Latinoamérica en el gobierno lo hicimos lo hicimos nosotros ellos tienen una cualidad de contarlo con nosotros pero es una instalación muy muy custom entonces ya funciona no están corriendo pero dependen de nosotros y luego a veces yo también ya no quiero como estar ahí ¿no? entonces en ese escenario yo creo que a veces lo más recomendable con empresas grandes pues sí es esta con si quieres instalar tus propias máquinas hay otras distribuciones muy interesantes no las he probado pero he escuchado muy buenos comentarios de ellas es una que se llama Typhon Typhon me parece que se sigue así con una L o con una E no recuerdo Typhon me parece que es una listra bastante interesante hecha está construida por la gente que construyó Tectonic cuando cuando Red Hat compra Coroes pues muchos ingenieros clave clave de Coroes salen y fundan sus propias empresas una de ellas es esta entonces me parece que esta es una muy buena muy buena alternativa porque viene de la experiencia de la gente de Tectonic y si es como para ver metal creo que ya está el clúster ¿verdad? si ok ya está el clúster entonces este va a desplegar a continuación un ser un componente que nos va a servir para el auto-scaling porque por default esto es un Kubernetes pelón no tiene nada que es algo que me gusta mucho de COPS porque lo que das todo de cero lo acomodas a tu necesidad OpenShift y muchas otras distros dependen como muchas cosas preinstaladas entonces por ejemplo aquí ni siquiera el auto-scaling está lo tenemos que configurar y pues bueno aquí lo que acabamos de desplegar es este servidor de métricas aquí está y ese es el que este componente le va a empezar a sacar así que toda la sopa a todos los nodos que aprovisionamos qué procesos corren cuál CPU memoria toda esa información la está reconectando la está agregando y también le va a preguntar de todas las cargas de trabajo que están corriendo entonces con esto vamos a saber puedes hacerle un top de los nodos ya ven que no un linux luego le damos top y nos da los procesos que están corriendo la cantidad de memoria CPU que se está consumiendo ok todavía no está concentrando las métricas pero igual acá en Kubernetes con Kip City él es la herramienta con la cual nosotros le hablamos al API Server entonces esta herramienta le estamos diciendo que nos dé ahora sí que el top de todos los nodos nos va a dar una información de la cantidad de recursos que se están consumiendo por nodo después lo vamos a poder hacer también por PODX para saber exactamente por estos deployments cuántos recursos se está consumiendo entonces eso también es bastante bastante interactivo creo yo es correcto es correcto si Kops nada más nos sirvió para principalmente el trabajo de Kops es que aprovisiona las máquinas de Amazon y además aprovisiona todos los componentes de Kubernetes para que sean entre ellos y una vez que ya está el cluster funcionando yo trabajo con Kube City que es la herramienta con la cual los desarrolladores o los operadores los DevOps como lo llamen es con la cual ellos trabajan todos los días es decir el tema de Kops es al inicio solamente ok entonces ok todavía no responde el cluster lo que les quiero presentar de hecho hasta aquí se acaba el roadmap es en los archivos estos deployments ya les platicé que básicamente es lo que nosotros configuramos acá ahora cómo se ven y es una de las cosas que a mucha gente no le gusta el yamen pero es lo que tenemos acá hay muchas cosas que probablemente no son necesarias de acuerdo pero vámonos a concentrar ahorita lo importante puedes ir a la línea 20 por ejemplo dentro de este pod ok este pod está envuelto dentro del deployment vale esto que estamos viendo quiere decir vamos hasta arriba este es un deployment ok perfecto para decir perdón entonces dentro del pod tengo una sección que dice containers no container containers yo puedo poner dentro del pod tantos containers como yo quiera generalmente se pone uno pero bueno ustedes decidan cuántos requieren entonces yo aquí voy a poner esto es una lista ya me la es una lista entonces aquí estoy poniendo cuál es la imagen de este container pues bueno aquí le pongo el repositorio el tag bueno el line del repositorio y el tag es toda mi imagen está en el locker hub le voy a poner un nombre le voy a decir que siempre me descargue esa imagen y aquí le estoy asignando de entrada esa es la cantidad de recursos de memoria y de CPU que quiero solicitarle al sistema y también qué cantidad máxima de recursos le quiero asignar a este container entonces esto está bastante bueno porque justo esto nos va a servir ¿de acuerdo? para que el Screduler sepa si en algún momento este componente se despliega en N máquinas pues obviamente de esas máquinas va a descontar esa cantidad de recursos porque están ocupados están reservados yo no puedo correr cargas de trabajo que tengan que estén este bueno en nodos en máquinas que estén sobrecargadas entonces también va a ayudar a controlar la cantidad de recursos más adelante probablemente en otras sesiones futuras hablemos de Prometeus y vamos a ver cómo Prometeus que es una herramienta de monitoreo podemos estar revisando el estatus de cómo tengo mi clúster si está sobreaprovisionado o subaprovisionado entonces ya podemos tomar decisiones después más adelante de si hago un scale down o un scale up de mi clúster pero es justo gracias a que yo puedo con gobernantes pues definir estas políticas además de eso no nada más me va a servir para eso sino realmente físicamente a ese proceso no va a dejar que se pase de estos de estos de estos límites si por alguna razón como es Java que Java le vale gorro esto si Java por ejemplo empieza a consumir más memoria Kubernetes lo mata entonces lo que hace Kubernetes es yo te dije 512 megas pero Java por la máquina virtual bueno hasta la 1.61 si sigue consumiendo más memoria porque es la máquina virtual no respeta los límites esos son límites de C groups vean la plática pasada para que vean los C groups si se pasa de aquí Kubernetes mata ese container dice no ya te pasaste de la raya pum lo matas entonces también nos va a servir para eso porque luego a veces hay procesos que se empiezan a consumir muchos recursos de memoria CPU Kubernetes no va a dejar y si por alguna razón Kubernetes los deja pues tienes el sistema operativo porque al final esos son límites que se ponen a nivel proceso entonces es también bastante bueno este particularmente pues es una aplicación web que expone un endpoint un puerto entonces yo lo declaro y también algo muy importante es que yo les mencionaba hace un momento de ok Kubernetes se va a encargar de que si yo despliego un servicio ese servicio debe estar siempre disponible ¿cómo le hace Kubernetes para saber que ese servicio está disponible? bueno le hace a través de un proof entonces hay un proof que se llama liveness que ese proof yo lo puedo hay muchas maneras de configurarlo aquí lo estamos configurando con una petición HTTP GET entonces internamente Kubernetes le va a estar ejecutando le va a hacer como un curl al endpoint que yo le diga en el puerto que yo le indique si eso regresa a 200 algo en el 200 entonces dice tu container está bien entonces si por alguna razón no responde 200 un error 400 o un 500 o de plano no responde porque tiene un timeout pues entonces dice se murió mata el proceso y lo vuelve a arrancar nuevamente entonces con esto para eso sirve el liveness ¿qué pasa con el tráfico? lo que hablamos hace un momento yo tengo n réplicas ¿cómo sé en qué momento le mando si yo tengo dos réplicas pero qué tal si ella ya se murió ¿cómo evito que le mande tráfico a una que está muerta? para eso está para evitar o en el caso nuevamente de Java Java a veces tarda mucho en levantar ¿no? entonces cuando ustedes corran un container inmediatamente no les va a responder su aplicación le lleva un tiempo entonces este readiness es un proof para validar que su aplicación ya está lista para recibir tráfico entonces no va a empezar a mandarle tráfico hasta que este proof de readiness sea exitoso entonces eso también es bueno para evitar la clásica ¿no? levantamos una aplicación le pegamos el primer hit y siempre el primer usuario se está esperando un montón de tiempo que le responda al servidor entonces eso también está bastante bueno y ya se va entonces esa configuración todo eso que hicimos ahorita es opcional porque nada más podíamos desplegar el container pero sería como muy no hay proofs entonces no hay muchas maneras de verificar muchas cosas acá también estoy desplegando estoy creando una configuración para que mi container escale aquí lo que le estoy diciendo es que cuando el consumo del CPU llega al 50% durante cierto tiempo que me parece que en el default son 3 minutos pero si durante 3 minutos el CPU que está consumiendo este container está por encima de este umbral entonces empieza a crear nuevas réplicas para balancear el tráfico ok ahora esto no es infinito yo aquí le estoy limitando la cantidad de réplicas no va a crecer hasta el infinito entonces aquí hasta 8 ustedes aquí la idea es que ustedes jueguen con estos números para saber cuál es el adecuado ahora si durante 5 minutos si durante 5 minutos que es el default su aplicación está por debajo del 50% entonces este container hace un scale down así como hace el scale down también va a ser el scale down entonces también tiene nada más con desplegar esta configuración es más que suficiente y probablemente ya responde el top ¿no? ahí tenemos 4 nodos uno es maestro tres workers vemos no me preguntaron pero podemos regresar al deployment para ver los recursos del port ¿no vieron ahí algo raro? bueno esto es claro dices ah mira le estoy asignando 256 megas de memoria ¿no? pero esto ¿qué es? no me preguntaron ¿qué es? ¿qué es esa unidad? ¿qué es el tiempo del CPU que la va a firmar? ok y la unidad son milicores ¿de acuerdo? entonces ¿qué es un milicore? pues es un CPU dividido entre mil entonces aquí le estoy asignando como un cuarto de CPU entonces este es una medida bastante no sé si arbitraria o bastante no sé porque obviamente dependemos del CPU en el que corran es decir esta medida esto sí es como universal son 256 megas en Amazon en Google en mi máquina pero en mi máquina 250 milicores dependen del CPU que tengo acá en Amazon igual entonces esta unidad es muy relativa esta calidad pues es absoluta entonces también eso es algo como lo que habla de veces hay que tener cuidado ¿no? ¿vale? perfecto entonces lo que va a hacer Miguel ahora puedes dejar en esta terminal con kubectl por ejemplo yo le puedo decir get pods es lo que está haciendo ahí Miguel y con esto yo lo que puedo ver es todos los componentes que encuentran dentro de mi cluster y el status que tiene ¿no? están están perfectos por ahora puedes detenerlo y nada más aquí Miguel todas las cosas dentro de Kubernetes están dentro de namespaces ¿de acuerdo? es nada más como una unidad de encapsulamiento pero realmente hasta ahora depende de cómo se use ¿no? entonces aquí lo que está haciendo Miguel es pedirle todos los namespaces aquí vemos el namespace aquí vemos el namespace de kubesystem es el único que está ahora pero aquí se abría otro que se llame default que ahorita lo vamos a ver aquí va a aparecer entonces es la manera en la cual podemos agrupar los componentes entonces ¿puedes correrlo nada más con default por favor? porque ahorita no nos da mucha información valiosa que nos dé todo aquí estaba así en el namespace default no hay nada y lo que va a hacer ahorita Miguel es que va a hacer el deployment de este pot con kubectl apply menos f que es de file y le va a pasar la ruta al archivo que tiene el deployment ¿ok? entonces aquí vemos que creó el pot esto que está aquí es un pot ¿de acuerdo? está creando el container ¿de acuerdo? le va a tomar un tiempo porque seguramente primero lo que hizo fue ir al Docker Hub descargar el container de la imagen y ahorita aquí seguramente están corriendo los crups esa es una aplicación ya saben que se va a tardar la vida en levantar entonces no es inmediato aquí en el ready del lado derecho veo la cantidad de containers que define el pot y del lado izquierdo la cantidad que están running por eso dice mira este pot tiene un container pero todavía ninguno está vivo o sea ahora sí ya en este momento ya puede empezar a seguir tráfico también lo que hizo Miguel un poquito más adelante bueno de hecho con el deployment que hizo hace un momento también desplegó el service puedes pedir aquí también los services creo que nada más había un deployment un service no es que desplegaste la carpeta ¿no? ah sí sí desplegó la carpeta entonces no aquí mismo bueno bueno aquí vemos no se preocupen aquí desplegamos dos servicios ¿de acuerdo? de hecho podrías ver por favor rápidamente el archivo de computadora vamos a ver los servicios yo les dije que hay varios tipos de servicios pues el primer servicio que estamos viendo acá esto vamos a omitirlo vamos a ir un momento al de abajo perfecto este es un servicio de tipo clúster IP que es la manera en la cual yo puedo una vez que yo tengo mi deployment yo le dije ¿sabes qué? le asigno un nombre a mi servicio que se llama factorial ¿ok? y aquí está mi selector lo que estoy haciendo es decirle ¿sabes qué? un bot que se llame factorial cuando alguien te pida internamente te haga un query en el DNS de algo que se llame factorial va a responder este port ¿de acuerdo? en los puertos que yo le indiqué el tráfico 8080 lo dirige al puerto 8080 también está como redundante pero es para claridad de hecho los podría quitar nada más poner el port y no es que suficiente ¿de acuerdo? entonces esto es para que internamente los tipos de servicio clúster IP son para que internamente el clúster pueda descubrir los servicios pero ahorita lo que quiero hacer es que esto está todo en Amazon yo lo que quiero es desde aquí desde esta máquina podamos acceder a ese servicio para eso es el otro servicio que está arriba aquí estamos desplegando un servicio de tipo load balancer lo que hace un servicio de tipo load balancer en el caso específico de Amazon es aprovisionar un ELB ¿de acuerdo? al cual le va a asignar una IP pública y entonces tiene una IP pública en el puerto que yo le haya indicado y eso lo va a enrutar internamente a mi servicio clúster IP que yo le haya indicado y finalmente a mi container entonces es muy sencillo nada más tengo que cambiar el tipo de load balancer internamente COPS ya sabe cómo aprovisionar los ELBs de Amazon y esto va a funcionar casi casi fuera de la caja de hecho ahora ¿puedes regresar por favor? ¿puedes darle el formato amplio? en formato amplio lo que vamos a ver es el endpoint de ELB entonces si ahora en otra terminal le puedes pegar ese endpoint en el puerto en el puerto creo que es el 8080 ¿no? sí ahí ¿cuánto? ándale creo que es el 8080 ajá diagonal factorial este este calculo factorial del número que tú le indicas diagonal 5 y el factorial de 5 es 120 y le llegamos al endpoint obviamente pues como recalcula factorial pues es algo que en términos de computo pues consume recursos creo que no nos va dar la chance ahorita a ver el tema de que escale pero pudimos ver cómo desplegamos el container pusimos los servicios Cluster IP el backbalancer y pues bueno a través del endpoint que nos da Amazon podemos consumir este 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 servicio ¿no? ¿el 880? ¿el 880? ¿el 880? es cierto entonces se ve sencillo ¿no? se ve sencillo porque COPS nos ayudó un montón COPS nos ayudó con todo el tema de promisionamiento de este del clúster ahí le está metiendo carga a veces no sé si vaya a ser suficiente aquí ya vemos que ahorita se está consumiendo 1% del CPU cuando llegue al 50 probablemente escale pero ¿de qué número estás calculando? del 20 probablemente es más intenso aquí también entra un poquito el tema de la máquina como esta máquina está generando todos esos hilos y está primero estamos saturando la máquina que el servidor entonces pero bueno a lo mejor no vamos a poder ver eso ahora pero sería interesante que si ahorita pasamos durante cierto tiempo este umbral que le definimos vamos a ver aquí cómo se crea otro punto y es totalmente transparente para nosotros que el tráfico se vaya a una instancia o a otra ¿alguien concluye un poco cómo entra yo creo que porque esto es un nuevo balancer que es la interpública y ahí se manda algún o al menos el proxy o y ya de ahí a las los containers exacto pero porque hay un nuevo balancer o sea todos los balanceros los balanceros o sea porque tienes el de Amazon y tienes el de ok ok ah creo que si le estresó es lo suficiente bien bueno lo que lo que está preguntando el compañero es veo que hay dos dos balanceos ¿no? el balanceo de Amazon y el balanceo interno del del closet de colegantes ambos son necesarios lo que ocurre es que la idea del balanceo de Amazon es que es el edge es lo que expones al mundo es donde tus clientes se van a a conectar lo puedes utilizar como un tipo API Gateway por ejemplo o un gateway para tus aplicaciones ese es el punto de entrada de tus clientes ¿de acuerdo? lo que ocurre es que ese LV pues internamente en Amazon pues probablemente a lo mejor lo despliegas en distintas zonas de disponibilidad y además lo pones con varios DNS para que tengas una alta disponibilidad desde cualquier parte del mundo puedas llegar al menos a pegarle Amazon después de ahí Amazon lo que hace es cuando le pegas a una instancia ya particular de un LV Amazon en este caso le va a mandar el tráfico a todas las instancias Wordpress que nosotros tenemos bueno no todas alguna de ellas pero va a balancear el tráfico entre ellas en función de esa información se va a balancear el tráfico a su vez dentro de las réplicas que nosotros tengamos entonces por eso ambos balanceos son necesarios uno es como que para Edge el mundo exterior y otro es adentro para tu cantidad de réplicas ¿Ambas siempre te van a mandar a tu verga que es la particular en este caso en particular sí puedes tener varios 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 tienes uno por uno por máquina y después esas máquinas las tienes detrás de un LV y es justo como haces el el primer balanceado perfecto bueno creo que si lo logramos si ya está cayendo y entonces en algún momento vamos a a regresar a una sola distancia entonces pues bueno como decía se ve más o menos sencillo porque pues bueno Kubernetes nos ayudó COPS nos ayudó mucho al tema de aprovisionamiento empezamos de cero ¿no? entonces llegamos tenemos estas máquinas pero pues obviamente para que funcione bien pues nosotros ya bueno la configuración pues ya sabemos qué con L ahorita el balanceo de los si viéramos después las estadísticas del cliente de HTTP que él está utilizando probablemente ningún hit fue fallado todos funcionaron perfectos pero eso fue también gracias a los CRUPS entonces es parte de las cosas que tenemos que aprender es parte de la curva de aprendizaje que les decía que está como como grande ¿no? pero afortunadamente hay mucha documentación y cada vez está creciendo mal ¿no? entonces este pues que vengan acá también está chido para que tengan más curiosidad y puedan ver lo que es una de las cosas interesantes que se pueden hacer pero en definitiva mi comentario es no es tan fácil como aparente o sea si no así de ah es no súper fácil ¿no? ya mañana no sé si tiene su chiste ¿no? bueno esa era la idea de esta plática a darles una introducción muy muy rápida a los componentes principales de Kubernetes y a desplegar algo y ver alguna de las funcionalidades entonces si quieren tomamos un pequeño descanso bueno echamos ahorita una chelita porque no no es de aquí y ahorita regresamos con Miguel porque él nos va a hablar de Helm que es un administrador de paquetes para Kubernetes y vamos a ver qué podemos hacer en ese mismo clúster ¿no? vamos a aprovechar ¿sale? mientras ¿alguna otra duda que me hagan?